Hola amigos, hoy me trajeron ese PS3 lo quisieron actualizar y le sale un error vamos a probar vamos a ver que cual es la falla ahí ya está prendiendo vamos a esperar a que dé señal ahí está por lo que veo aquí quisieron actualizar el sistema y lo cancelaron a media o lo apagaron en la consola en el proceso ahora vamos a ver a ver si se actualiza siempre hay que tener cuidado cuando salga una actualización es mejor actualizar por por USB en vez de actualizar aquí está el error que sale miren, el que me comentó el cliente le sale ese error se ha producido un error durante la operación de actualización el error 802F334 ese error es por apagar la consola cuando se está actualizando el sistema o lo cancelas o porque tu consola está hackeada está hackeada y actualizas el sistema por eso es mejor es recomendable entrar en modo recovery y actualizar por medio de una USB pues vamos a darle formato al disco duro para que quede conmigo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya quedo como nuevo. Gracias. 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 Bueno, ya para terminar vamos con un saludo. Saludos a Colt247. Saludos a HeadGamer. Saludos a Pavo. Saludos a Ajax Iván. Saludos a Elmielcero. Elmielcero.